Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo vídeo para el canal. Os traigo, como bien dice el título, un gameplay de los nuevos mapas, bueno, del nuevo mapa. Y la verdad es que, bueno, es un vídeo que, como bien hice con los otros dos que salieron del Call of Duty Elite, pues iba a hacer en este, obviamente. Y como sabéis, me gusta, antes de subir el vídeo, diciendo, pues, las primeras impresiones y tal, prefiero ya haber jugado unas cuantas partidas en el mapa y deciroslo todo claro, ya que si no, pues, lo que sale, sale la primera impresión que da el mapa. Pero bueno, os lo voy a decir simplemente, como lo he visto en general, las cosas buenas, las cosas malas, y sobre todo las diferencias con los otros dos que han salido, ¿no? Ya que creo que hay bastante. Antes que nada, antes de empezar, habréis visto que el mapa es muy, muy, muy parecido a High Rise de nuevo Warfare 2. Y la verdad es que es como si fuese un High Rise, pero pequeño, ¿no? Es un High Rise pequeño y que tiene tres alturas, creo que tiene hasta tres pisos, o sea, tres alturas de alto y la verdad es que es un mapa que, comparado con los otros dos que han salido, no tiene color, ¿no? Es mucho mejor. Yo creo que es un mapa que por primera vez se lo han currado. Los spawns se puede decir que están bien, ¿no? Los spawns están como tienen que ser. Y creo que es una cosa bastante importante y que se habían olvidado en este juego, o por lo menos es lo que parecía, ¿no? Todo el mundo quejándonos por los spawns, hasta los mapas nuevos que nacían, los que habréis jugado Liberation y el otro, pues os habéis dado cuenta que nacían siempre en el mismo lado, incluso te nacían en la cara, si hacía falta detrás. Los que no tengáis el élite, no tengáis los mapas, pues básicamente es lo que os pasa en los mapas normales, los nacen delante, pues lo mismo pasa en los otros dos mapas. En este mapa no me ha pasado a mí, y eso que lo habré jugado unas 10, 15 veces, y la verdad es que es una cosa que se agradece, ¿no? Que al fin se fijen un poco en lo que nosotros pedimos y arreglen el spawn, que es una de los mayores payos que tiene este juego. También, bueno, claro, mapa nuevo, todo muy bonito, oh, mapa nuevo, que nos han traído un mapa, qué bonito, qué barato, no barato, ¿no? Qué bonito, pero, claro, lo que contrae un mapa nuevo, ¿no? Pues, en esta partida no, gracias a Dios no había nadie, pero vamos, me encontré a cada uno, a cada colega que, vamos, que era para flipar, ¿eh? Lo que conlleva un mapa nuevo es camperos, pero everywhere, en todos, en todas y cada una de las esquinas te ves a un tío con su ojo ciego, su asesino, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no se conocen el mapa, a no conocerse el mapa, se quedan en una esquina, esperar a que la gente pase por delante, ¿no? Es la forma más fácil de matar. Lo que pasa, no se dan cuenta de que así nunca te aprenderás el mapa. Obviamente, si tú quieres aprender el mapa, corre, da vueltas, te la aprendeces, te la aprendeces, madre mía, vaya tela. Te la aprendes, te la memorizas y ya te sabes el mapa, ya puedes ir por donde quieras, aprendes los spawns y, vamos, básicamente es como si llevaras el control de dónde nacen con los spawns y sabiendo todo eso, pues, matarás más. Pero la gente se lo lleva por el camino fácil, se queda campeada la esquina y, vamos, es impresionante. Me encontré a uno, que, y esto es verdad, y si queréis lo puedo subir, si encuentro la partida, si está en el cine, ya que, bueno, tenía una partida mejor que esta, tenía un 36 a 4, creo que era mejor que esta, que esta es un 29 a 4, creo que es. La partida no es gran cosa, pero bueno, para que veáis el mapa la tuve que grabar anoche tarde, ya que, bueno, no tenía gameplay, lo miré en el modo cine y me lo borró. Pero bueno, lo que volvíamos. Un tío, en esta esquina que veis ahí, donde mato a ese, lo maté. Lo maté, estaba tumbado en el suelo con una claymore y un sensor de movimiento, estos que tiran en el suelo, una cosa de estas así, negras. Lo maté. Y yo digo, joder, váyatela con el colega. Y vuelvo, 30 segundos después y me lo encuentro, volviéndose a poner en situación, volviéndose a poner su claymore, tirando el sensor de movimiento y volviéndose a tumbar ahí. Y lo volví a matar. Y después de ver eso ya me queda cuadro, después de que me mataran 200 veces en esquinas. Como he dicho, creo que lo puedo recuperar en el cine y si queréis lo subo en como segundo vídeo o algo así. Pero yo creo que estaría bien. Y la verdad es que me quedé flipado, ¿no? Eh, como... Es de esperar. La verdad es que te encuentras una persona así y dices, tío, ¿qué cojones haces? Pero bueno, chavales, en definitiva, el mapa lo recomiendo. Tal y como dije de los otros que eran una mierda, lo sigo diciendo, son una mierda. Pero este mapa está guapo, la verdad. O sea, te gusta jugarlo. Es un mapa que está bien. Eso sí, no vayáis nunca por el pasillo ese donde veis en el medio. No vayáis nunca por ahí, ya que es mortífero. Te pueden dar por todos los lados. También veis que está la grúa. Tal y como están Highrise y Small Warfare 2, los que lo tengáis. ¿Veis la grúa esa? Es como lo de Highrise, también en una azotea. Básicamente han hecho un Highrise, pero, como he dicho, más pequeño. Mirad a este, artista de la pista. Perdón. Pero bueno, lo dicho, a este se la pego en toda la boca. Y la verdad es que aquí, bueno, todo el mundo con última batalla. Eso no hay nada que hacer. Lo dicho, es lo que pasa siempre. Así que bueno, chavales, lo dicho, lo recomiendo. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto costará ni cuánto saldrá. Simplemente he puesto a jugarlo. Últimamente estoy un poco oído de esos temas de cuánto sale en cada mapa, lo que valen, los modos. Ya que sé que van a sacar modos nuevos también, lo de Élite. Que también subiré ejemplos de eso, obviamente, y os diré lo que opino de ello. Así que bueno, aquí tenéis la partida, chavales. Espero que hayáis visto el mapa. Ya sabéis, siempre suelo moverme por todo el mapa. Y espero que os mole. Lo dicho, os recomiendo este mapa. Este mapa sí. Si queréis tal y si os mola. Pero bueno, si no queréis gastaros el dinero, no os lo gastéis, obviamente. Así que nada, chavales. Si os ha molado el vídeo, like y favoritos, habéis querido muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.